Hola, buenas tardes a todos. Como jinete profesional me gustaría también aportar mi granito de arena. Me ha gustado mucho la iniciativa que han tenido Philippe Rozier y Bosti y me gustaría también participar en esta iniciativa. Este proyecto se trata de un clínic solidario, es decir, un clínic en el cual yo voy a recaudar dinero y este dinero lo voy a entregar a las propias hípicas. Y estas hípicas van a pagar con ello facturas como pueden ser el herraje, veterinarios, borraje, pienso... Para que los caballos no estén sufriendo, sobre todo en este momento que estamos viviendo de tanta crisis y esta pandemia que no se acaba nunca. La idea ahora mismo de estos clínic es de hacerlos en Cataluña, ya que ahora mismo la logística del país está muy complicada y podremos hacerlos con caballos, con ponis y de cualquier nivel. Luego hace falta que estéis federados. La finalidad de este proyecto es sobre todo ayudar a los caballos, ya que a mí me han dado mucho y toda la vida les voy a agradecer todo lo que me han dado y les debo todo por ellos. De esta forma quiero aportar mi granito de arena para que nuestros caballos no tengan que sufrir tanto esta crisis. Vamos a acabar con el coronavirus. ¿Quién se apunta a mi proyecto?